La gente siempre cree que te conoce. Te juzga por tu apariencia. Pero no es tan sencillo. En especial cuando se trata de mí. Soy un poco más... complicado. ¡Perdón, casi te mato! ¿Quién es un buen chico? Tenía la vida perfecta. Hasta que un día... Todo tuyo, pequeñín. Todo cambió. ¡Hubo un error! ¡Nino! ¡Berdínate! Cuando me miras, piensas, es grande. ¡Eres giga enorme! ¡Muero por presentarte a los demás! ¡Van a fertilizar el jardín! Piensas, da miedo. ¿Quiénes son? Yo soy una. Yo soy dos. Y yo soy cuatro. ¿Qué pasó con tres? Nunca hablamos de tres. Piensas, él puede pelear. Vengo a elegir un toro. Me llevaré ese. ¡Qué horrible ser tú! No soy un toro de Lidia. ¿Me pueden ayudar? Este es el lado hermoso de los caballos. Y aquel es el lado apestoso. Que tengas un lindo día de oler feo. ¡Pesuña, Crump! ¡Pesuña, Greta! ¡Nino me necesita! Voy a salir de aquí. Y no pienso abandonar a nadie. ¡El mejor tan del mundo! Solo haz lo mismo que nosotros. Tal vez no exactamente lo mismo. ¡Todo el mundo adentro! ¡Rápido! ¡Espérenme! ¡He estado esperando esto toda mi piojosa vida! ¡Tenemos compañía! ¡Hay que pasar por ahí! ¿Ya viste mis caderas? ¡Saca tu pezoña de mí! ¡Oh! ¡No! Ya vienen. Tenemos que hacer algo. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué tiernas ardillitas! ¿Sí? ¡Erizos!